Bueno Sayones, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sayon, comentándoles en un nuevo capítulo de Webreed. Y en el video de hoy nos encontramos con Blitzkran, me tocó la línea de soporte y bueno, vamos con nuestras runas, aquí están, y nuestra build. Nos veremos dentro de partida, dentro de un partido. Bueno chicos, ya estamos aquí y nos toca... Me toca ir arriba, no vi, disculpen. Y bueno, nos toca contra este equipo, una H, una Seraphine, una B en jungla, Katarina y Nasus, ok. Vamos a ver qué tal. Son personajes que son como Kono. Uy, qué triste agarro. O sea, H no tiene movilidad aparte de su stun para escapar y bueno. La Seraphine no es lo mismo, si engancho a una, se acabó. Estoy jugando con esta cuenta porque, pues, en esta soy plata. Y quiero traer un poco más de nivel, ¿no? No, 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 ni. Puto lag, ay, ay, dios. No, sí, cómetelas todas, cabrona. Acabas de sacar quien nos... Ok, ok, pues, ganas en nivel 2 y vas y pucha. O sea, what the fuck, bro. Se mató un poco. Armea. Ok, perfecto Eso es lo que les decía Eso es lo que les decía Eso es lo que les decía Retírate, bro Retírate No, no, déjala aquí Dios Lo peor es que este tipo Es oro O sea, juega calmado Soy un Blitzkram, bro Cálmate Primera sangre Estaban flameando allí En el chat Porque La Diana había quedado 0-10 o algo así Y pues Pensaba como que Jugó la partida anterior Y le tocó a esa Diana Que veremos qué pasa Qué mierda es esto Qué asco me da Cuando pasa eso, loco Le estoy dando Al botón de campeones Ah, no Ibai Tarjetea el fucking minion La Gina es malísima Es horrible, bro Es Pero Horrible Tiene los summoners Cuidado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y vamos poco a poco Con la calma Esto, papá Esto, papá El support Los buenos ganchitos De Blitzkram Bueno, papá Bueno, papá El KS Allí Vámonos Cargillando con el soporte Vámonos 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 Botas Voy a comprar Estas De momento Y creo que me haré Las de Mercurio Ah, por cierto Estoy jugando Con el idioma En inglés Eh, perdón En japonés Me parece No sé Súper Entretenido No sé Los japoneses Les ponen Como que Sabes Allí, allí Perfecto Bro Otro flash Fuera Cuidado 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 Que va a limpiar De guard Esto, bro Se la había cerrado Andaba por aquí Bueno Mataron A un aliado Bueno, 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 bueno 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 Que el Blitzcrank A tope De Paua Bueno Bueno, papá Bueno Dale, dale, dale No, no, no Vámonos 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 Que ya hicimos Nuestro objetivo Papá Nuestro objetivo Es que tú te fedes Yo me fedé Y Ya está Papá Ganchito Que lanzo No joda Muerte instantánea, bro Muerte instantánea Me tocó un soporte Que por fin Hace algo Ojalá me toque Hacen los soportes Estos a mí En ranked Cuando voy a desear Pero bueno Es lo que hay Ah, esa carga Tampoco es que sea Buenísimo Ni 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 aquí Un dios Del Blitzcrank ¿A dónde vas? A tu casa, bro A tu casa A tu casa Vámonos Gasto todo Pero bueno Yo gasté todo Pero no importa Lo que hay Vamos, vamos Aléjense de aquí Aléjense de aquí Doble papayita aquí Que si te agarro, bro Que si te agarro ¿Pink? ¿Pintado? Vamos que no tiene sumo Nos, vámonos No, 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 no Retírate Bro, 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 bro ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡Uf! Vámonos Bueno, bueno, el jungla Se pedió un pelo allí Yo apreté lo más que pude Perdón si me quedo callado, pero es que Concentración máxima, ya saben que mi dispositivo no es muy rápido Voy a 20 FPS Y bueno, me llevo un doble buff allí Blix, la kill Perdón, sorry Tenía poca vida, creo yo Y El Gustavo estará diciendo Madre mía, se blingan Es Kalinger Lanchito que agarro Vámonos, otro summoner Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, que no tiene summoner Bro, pero no te quedes Tengo que venir yo a salvarte el culo, bro No hagas eso, Samu, no hagas eso No hagas eso, pana, no hagas eso Toma, papá Toma Viene el camino, bro Ahí viene la Diana A pelearte Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Que te protejo, papá Que te protejo El soporte Esto es tener un soporte de nivel Papá, no jodas Ve el soporte, no sé En latan Latan con Con voz en japonés Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, papá Vamos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Faker? Uh, y me llevo el Minion, papá Vámonos Este es mi Diana, papá Bueno, la Diana a la que nadie A la que nadie le tenía esperanza Vámonos, perfecto, papá Vamos bajando rápidamente a coger la H Voy, voy en camino, papá, voy en camino Perfecto Ella tiene summoner de... Sí, tiene curar No tiene curar ahora Bro, bro, vete de allí Vete de allí, bro Vete de allí Carajo, no me di cuenta que no tenía maná, bro Era una kill Era una kill Uh, vámonos, salvada, papá Me salvé Y la Diana, la Diana, la Diana, la Diana, papá Asesinato triple Beso fuerte, papá, beso fuerte, papá No jodas Así es que se juega Mierda, me van a tirar la torre Ataquen aquí, ataquen aquí, ataquen aquí, ataquen aquí Ataquen la torre, bro Vamos a... Defendan la torre Él nos tira esa Vamos a... Nosotros a tirar... Pusamos esta línea Y vamos por el dragón, pues, entonces Vamos por el dragón, entonces, bro Vamos por el dragón Aquí no hay feo, no hay feo Perfecto Aquí no hay nada Absolutamente nada Agarra tu bukake, papá No jodas Pa' tu casa, bro Pa' tu casa No jodas Aquí estás hablando con el papá de los Blitcrans Esto es demasiado fácil Eh, jugar Blitcrans Uh, bro Por los pelos Nagona del culo Me la traigo, bro Es que Blitcrans es esto, bro O sea, un ganchito O sea, como TFD Esperes pacientemente Veas... Veas cómo se mueve el jugador Es que ya saben La H es un cono O sea ¿Qué te puedo decir, papá? A la torre, la torre, la torre, la torre Perfecto Vámonos, papá A la torre Esa torrecilla buena, papá Te vas a ir ahora, cabrón Vámonos, 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 vámonos No le pude hacer mucho pila allí Pero bueno Es lo que hay No tengo sino para un gancho Nada más Tengo nada más para un gancho, bro A menos que pille las papayitas estas Voy por las papayitas No, pero no lo veo No, no lo veo Las papayitas te las llevó Diana Bueno, pero están estas aquí O sea, ¡bro! ¿Qué pasa, fuck? Se pega con el... Internet O sea, como pierden la torre, bro Legendario, papá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que aquí te engancho Ay, aquí te engancho Vámonos, no jodas Flash Q, papá Flash gancho allí Bien, bien, bien Buenardo, buenardo Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Porque no tengo vida Y necesito repostar Eh, provisiones aquí Las botas de tenacidad Ah ¿Cuáles me hice? ¿Por qué no? Ah, me hice las de Las de Las de Las de No, bueno Me quería hacer las Las de Las de Las de Mercurio Pero bueno ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver, el dragón En cuanto sale Un minuto treinta Para el dragón No gasto mi Mi revelador Mi lente Vamos todos aquí Al mid Que se va a armar Uno bueno ¿De qué te ríes? Que te violo Guau, guau Espero que me gusta El rank Aquí la gente Se pica Y es O sea Súper cómico Cuidado Cuidado Loco Están todos En el medio Bro O sea Hagan algo O sea Maldito lag También de mierda No tenía Flash allí Disponible O sea Mi equipo ¿Qué? ¿Qué hace? Vamos 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 Hasta algo Eso Perfecto El Sinsao Maneja El Sinsao Maneja Bien Si estamos todos juntos No pueden Contra nosotros Bro No pueden Seiscientos De mes 121 No sé por qué Es tan instable Hoy el internet La verdad Está Un poco Un poco Estad Piren la torre La torre Y vamos al dragón Al dragón Bro Al dragón Al dragón Al dragón Al dragón Al dragón Vamos 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 Drake Papá Drake Es free Dragon Es free Dragon Vos Coño Ven aquí Ataquen aquí Bro Es lo que jamás Entender Prefieren irse A pelear En el medio Cuando hay Un dragón O sea Espectacular Bueno Bueno Ahí Lancé El escudito Este Para que me dé Asistente Bueno Y mataron al otro Ya Es que yo con este Lag no puedo Chicos No puedo Realmente Tiene el Natus Bro Viene molesto No puedo Con este Jodido lag No sé Por qué Tengo tanto Lag Me voy a base Porque voy a Comprar cosas Y regreso 35-17 Pero es que esta gente No creo que sepa Cerrar la partida Si no la cerramos Ahorita El Natus Se va a volver Una bestia Brutal Bueno Puedo ir allí Perfecto No puedo curar Ni una mierda O sea Le llevo lanzando El Ignite Desde hace Como media hora Bro Con este Está Free Baron Vamos 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 Pero que pasa Ataquen aquí Se van para allá Estuvieron la torreta Bueno El Baron Mamahuevo Este es venezolano Bueno 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 No sé Bueno No sé ¿Será que no nos hacemos Eh Quizá Yo 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 No 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 Bueno Si quieren Intentarlo Mataron a todo Nuestro Equipo Bro Un baron que Este bugo nos puede llegar a servir Por una torreta No lo creo Work Perfecto Papá Buen ganchito allá Pensé que me iba a hacer la esquivadinha Pero me llegó el internet En el momento justo Me llegó Me llegó Perfecto Me llegó el internet En el momento exacto Catarina ¿Dónde vas, cangrejito? ¿Dónde vas, cangrejito? Bueno, bueno, espérame Pero Quieren es matar Porque como están Ahorita Y lanzo la ultimate Sí, todo mi equipo es malo Bien malo Está probando Se nota Bueno, bro Sabes Hay suerte a veces Como no hay Como que A veces me tocan Equipos malísimos Y También hay que carrear Sabes Te callas Te pegas a tu torre Como si no fuese Como si fuese No hubiese un mañana Y ya está Vamos, vamos, vamos Nosotros vamos a buscar aquí Torres aquí Para que Pues Tirar otra torre De inhibidor Que nos va a dar Más estabilidad En la partida Yo no sé ni qué No sé ni qué fue lo que hice Perfecto Bueno, GG Easy Y bueno, chicos Así es que se juega Blitzkran En el o bajo No sé Se juega en el o bajo De esta manera Realmente Es súper fácil Es un campeón que Si te tocan Equipos que no tienen movilidad Como una H O sea Que no tengan un Dash Para esquivar Como un S-Real Porque si te toca un S-Real Es Un poquito más complicado De atrapar Porque tiene su salto Igual que una Tristana Pero si no tienen movilidad Vamos a darle Honor a todo el equipo Aquí Los likes Que no digan que No damos likes Alcanzamos el nivel 23 Logramos la primera partida Vean, la primera partida Papá Pan A ver Gráfica Bueno Al principio Ahí un poco mal Allí Experiencia Total de aliados Experiencia de ser enemigos Análisis de oro Bueno Bastante bien Vamos Aquí Equipo Y las gráficas ¿No? Daño recibido No Fui el que menos tanqué La verdad Porque pues Tampoco es que tal En peleas de equipo Estuve en bastantes Muchísimas Diría yo Bueno La Diana es que estuvo en todas Loco Se metió Hasta en la cocina Y bueno Más nada que decir Mi nombre es Sajon Espero les haya gustado El video Si les gustó No olviden suscribirse Dejar un like Y bueno Comentar Un besito Y chau chau